Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su beba like, amigos! ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Bebe Noob y hoy estoy aquí con Noobchi. ¡Hola, Noobchi! ¡Hola, Noobchi! ¿Hoy qué vamos a estar haciendo, Noobchi? ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas. ¡A un nuevo video de Robloch, amigas! ¡Hoy estamos aquí con Noobchi! ¡Vamos a hacer ladrones, Noobchi! ¡Sí! ¡Vamos a robar diamantes! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a estar robando diamantes, amigas! Así que dejen su beba like si quieren que seamos unos grandísimos ladrones de diamantes de tierritas y de oro. Este es el que nos va a enseñar a hacer ladrones, Noobchi. ¿Nos va a decir que tenemos que robar? Sí, dice, puedes encontrar gente recorriendo las calles por toda la ciudad. Solo caminas hacia ellos e interactúas con ellos para tomar lo que tienen. Dice, deberías intentar robar el banco antes de ir a cualquier otro lugar. ¿En serio? Aquí hay una gente... ¡No, a mí no me robes, Noobchi! ¿Dónde estoy? ¡Me robé una! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Agarralo, Noobchi! A ver, yo voy a intentar robar. Dice, tenemos que robar a cinco pachones, comprar una palanca y comprar una mochila básica, Noobchi. Ya voy, ya voy, rápido, rápido. Soy el ladrón, bebé, no. Me falta otro. Aquí está mi víctima. ¡No, me la robaste! Era mi víctima, Noobchi. Voy a robar a este. Listo. Dice, comprar una palanca. A ver, objetivos. Comprar una palanca. Ok. A ver, listo. Y tenemos misiones de tutorial primero. ¡Oh! Comprar una palanca. A ver, en la tienda se compra, Noobchi. ¡En la tienda! ¡Y también la mochila! Ok. ¿La compramos con el dinero que nos robamos? ¡Sí! A ver, somos unos grandísimos ladrones. A ver, listo. Eh, eres bastante bueno, chico. Tengo más tareas para que hagas antes de que puedas enfrentarte a las grandes ligas. Vuelve una vez que las hayas terminado. Cada casa en esta ciudad es robable. Solo usa tu palanca para atravesar la puerta. Ten cuidado. Sin embargo, solo tienes un tiempo limitado antes de que su alarma se estropee. ¿Vamos a una casa, Noobchi? ¡Vamos a robar! A ver, a ver, ahí también... ¡Vamos a robar 15 señores! Vamos a robar 15 señores, entonces. ¡Arriba las manos, bebé Noob! ¡El asaltante soy yo! ¡Oye, Noobchi! ¡Sí, sí, sí! ¡Me paga su dinero! ¿Qué pasó? ¿Tú crees que entre más grande tengamos la mochila, más cosas robamos? ¡Yo creo que sí! ¡Más nos cabe la mochila! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los ladrones, bebé Noob y bebé Noobchi! ¡Se apoderan de la ciudad! A ver, ahí hay más. Acá enfrente hay muchos más, Noobchi. ¡Vamos, vamos, que corren! ¡No huyan! ¡No huyan, cobardes! ¿Qué está haciendo este? Este aquí es como un ladrón. Es un ladrón descansando. Tal vez se escapó de la cárcel, amigos. ¡No lo che, no lo che! ¡Oh, aquí hay gente acá! ¡Arriba las manos! ¡Bebé Noob, el ladrón ha llegado! ¡Sí, sí, sí, amigos! ¡Cuántas mil millones tienes! ¿Cuánto dinero tengo? Tengo dos mil ciento treinta y tres. Uno che. ¡Dos mil doscientos! ¡Uh! Ya casi termino de asaltar a toda la gente que en el chuchito. De nuestra... ¡No me gusta el chuchito! ¡Uh! Ya casi terminamos nuestra misión principal de ladrones. ¡Rápido, rápido, antes de que se vayan! ¡Porque corren! Ya te... Ya te... Te cuenta, Noobchi, que... Eh... Y nuestra mochila crece entre más coches tenemos. ¡Ay, no! ¡Es que no la veo por mi cabello! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos hacia una casa, Noobchi! ¡A ver! ¿A cuál entramos? ¿A esta? ¡Aquí, a mí! A ver, forzala, Noobchi. A ver, la estoy rompiendo. ¡Oh, tengo que darle click al verde! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Ay, diamantes, Noobchi! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No me están en las diamantes! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me restaron! ¡No, no, no, no! ¡No, poecha! ¡A mí también, Kepachu! ¡Es que nos tardamos mucho! ¡Tenemos que salir antes de que se acabe el tiempo! A ver, a ver, hay que entrar a esta. ¡No sabía eso! A ver, vamos a entrar. Tenemos que ser más rápidos, Noobchi. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Hay una trampa, ten cuidado! ¡Cinco, seis y cuatro! ¡Corre, corre, Noobchi! ¡Ya sal, ya sal! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Puedes escapar, Noobchi? ¡Mi cama, saliste bien rápido! ¡Gay, me paré con la trampa! A ver, vamos a otra. Esta de aquí, esta de aquí otra vez. A ver. Si la abro, ¿tú también entras? ¡No, tengo que abrirla también! ¡Ok, ok, ok! ¡Rápido, Noobchi! ¡Agarro esto, amigos! ¡Corre, corre, va, noob! ¡Puedo escapar! ¡No, no, no, no! ¡La atraparon! ¡No, corre, Noobchi! ¡No, la atraparon! ¡No, Noobchi! ¡No eres tan poderosa! ¡No, no puedo robar tanto! ¡Mira, esta es una tienda, Noche! ¡Entrar! ¡Entrar, Moche! ¿Por dónde es la entrada? ¡No podemos! ¡Ah, no! Necesitamos martillo y plano de tienda de puestas. ¿No, puestas? También hay cajero automático. A ver, ¿lo puedo romper? ¡No, necesito un martillo! A ver, voy a saltar. ¡No, necesito un martillo! ¡Sí! A ver, voy a saltar esta cacha. ¡Ahí llegó, bebé! ¡No, el ladrón! ¡No, ya no tengo espacio! ¡Retirada! ¡Tengo que ir a llevar cochas! También dice 15 elementos comunes. No sé qué sea esto. Ahorita voy. A ver, objetivos. Ya conseguí este objetivo. Luego de aquí, ¿tengo que vender? ¡No lo eché, amigos! A ver, inventario. A ver, mochila, pieles, planos. A ver, vamos a conseguir un martillo. Necesitaba un martillo. ¡Oh, pero es muy caro! ¡No puede ser! ¡No puedo! ¡El martillo es súper caro, Nupchi! ¡Es súper cuesta! ¡Mucho dinero! ¡7,500! ¡Y apenas llevo 5,900! ¡No puede ser! ¡Eso es demasiado! ¡Claro! ¡Me falta robar una casa y listo! ¡Ya casi, Nupchi! ¿Ya conseguiste los 5 elementos? ¡Ay, no! ¡Tengo 4! Mi inventario está lleno, dice que tengo que vender. ¿Dónde los vendo? ¡No puede ser! ¡Pero no se te va enterrado en una casa! ¡No, Nupchi! ¡Te van a arrestar! ¡Nupchi, ¿estás bien? ¡No puedo salir! A ver, deja, deja. Deja, intento abrirla, Nupchi. ¡Resiste! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Estoy aquí adentro! Le quedan 3 segundos. ¡2, 1! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jaqueala! ¡Jaqueala! ¡Ahí está, Nupchi! ¡A ver! ¡Voy a abrirla! ¡Voy a abrirla! ¡Ábrela, ábrela! ¡Mira cuántas cosas hay en este mueble! ¡No puede ser! ¡Yo no puedo ir! A ver, ahí voy. Entraré. ¡Hay muchas, pero no puedo, Nupchi! ¡Corre! ¡Vamos a vender cochitas! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo 8 objetos de 15! ¡Yo tengo 15 también! ¿Dónde dice piel, mundo, objetivos? ¿Dónde se vende? A ver... ¡Vender aquí, Nupchi, aquí! ¡Ahí está! ¡Vendí, vendí! ¡A ver, ya me faltan! ¡Tengo 8! ¡Yo también tengo 8! ¡Pero ya vendiste, Nupchi! ¡No! ¿Por qué? ¡Yo no voy a robar sus casas! ¡Pero no vas a poder robar nada! ¡Porque tienes el inventario lleno! ¡Sí! ¡No, pero sí me venden! ¡No, no vas a poder, Nupchi! ¡A mí por eso tuve que ir a vender ahorita! ¡Porque no me dejaba! ¡Tienes que ser una buena ladrona! ¡Ah, no se me dice! ¡Sí! ¡Y solo ibas a poder robar uno, Nupchi! ¡Ajá! ¡Esto es muy caro, amigos! ¡Es muy difícil de robar! ¡A ver, este también, este también! ¡Woohoo! ¡Soy un ladrón súper velozito, amigos! ¡Me faltan cinco cochas! ¡Son cinco cochitas más! ¡He terminado mi objetivo! ¡Aquí hay unos lentes! ¡Rápido, rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Y tengo cuatro diamantes, Nupchi! ¿Tú cuántos diamantes tienes? ¡Cinco! ¡Uh! ¡Es que a ti te gustan mucho los diamantes, Nupchi! ¡Sí! ¡Yo tengo todos los diamantes de todas las partes! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ya llené mi inventario! ¡Yo tengo que ir por match! ¡Me faltan dos cochitas! ¡No puede ser! ¡Es que hay cosas que llenan más rápido el inventario, Nupchi! ¡Tengo doce! ¡Ah, no puede ser! ¡No puede ser tres! ¡Vamos, Nupchi, vamos! ¡A ver! ¡Vamos a vender aquí! ¡Y me falta uno! ¡Me faltan dos! ¡Dos, dos! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Encontré un objeto que brillaba! ¡Un objeto legendario, Nupchi! ¡Sí! ¡Brillaba! ¡Uh! ¡Yo no he encontrado de hechos! ¡A ver! ¡Aquí, aquí, amigos! ¡Rápido, rápido! ¡Bebé Nup! ¡El ladrón! ¡Ya llegué al ladrón novato! ¡Ya no soy un ladrón, Nup! ¡Uh, uh, uh! ¡Soy un ladrón novato! ¡Ya es cierto! ¡Ya te vi! ¡Uh, uh, uh! ¡A ver, voy a vender aquí! ¡Sí, amigos! Todos los que quieran ver este más... ...más videos de Bebé Nup y Nupchi ladrones... ...dejen su bebé like! Tenemos ahora... ...tenemos de misión... ...comprar un plano de la zona Dodge... ...robar cinco casas... ...y mejorar la velocidad de robar, amigos... ...así que... ...si quieren seguir viendo Match... ...este épico... ...episodios de... ...robando de Bebé Nup... ...y Bebé Nupchi los ladrones... ...este video tiene que llegar... ...a diez mil Bebelikes... ...¿verdad, Nupchi? ¡Sí! ¡Diez mil Bebelikes para volver a ser ladrones más expertos! ¡Sí! Ahorita somos ladrones novatoch... ...o sea, ladrones top... ...pero tenemos que convertirnos en ladrones legendarios... ...súper ladronesch... ...asesinosch... ¡Ja, ja, ja, ja!